...a Máximo Damián, que era una figura de la música, ya escuchan. Y hablando de cines. Vamos a continuar con la información. Les contábamos esta nota. Un joven director de cine busca apoyo para terminar su proyecto cinematográfico basado en la ciudad sagrada de Caral, la civilización más antigua de América. Vamos a conocer más sobre esta iniciativa de este joven para llegar, como se dice en la pantalla grande, esta civilización, la más antigua, se dice que de la humanidad. Veamos. Un sueño misterioso, una ciudad sagrada, una historia que nos hará regresar 5.000 años en el tiempo hasta la primera civilización de América. El silencio de Caral es un ambicioso proyecto que busca dar valor a uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de las últimas décadas. Vamos a tratar de mostrar la vivencia de los caralinos como era, ¿no? En vestuarios, en embuaje, porque en ese tiempo se hablaba de proto-quechua. También va a haber lo que era el intercambio económico, cómo se basaban ellos para que esa ciudad crezca, ¿no? Cucharumi es un caralino admirado por su pueblo. Sin embargo, una pena inunda su corazón. Su hijo, Cucharinca, o Regalo del Mar, padece de un extraño y raro trastorno. Se trata de un niño que tiene el problema de autismo. Este niño va a viajar dentro del espacio de tiempo. El niño va a estar en el tiempo de los caralinos de 5.000 años y de ahí también va a volver al tiempo actual. Este niño nos va a ayudar a viajar esos dos tiempos. Este niño será convertido en piedra por un brujo. 5.000 años después, una arqueóloga descubrirá la piedra, que volverá a cobrar vida. William Leiva pasó parte de su infancia recorriendo estas huacas y escuchando historias y mitos. Además, ha recogido información que la reconocida arqueóloga Ruth Chadi ha descubierto sobre Caral. En la película también aparece un personaje que la representa. Me parece que es algo formidable todo lo que ha hecho la doctora Ruth Chadi dentro de todo este lugar de la zona arqueológica de Caral. Inclusive siguen descubriendo más porque es nuevo, es un descubrimiento que la mayoría de arqueólogos extranjeros se sientan emocionados y también a la vez quieren saber más. William Leiva inició el sueño de hacer una película sobre este importante descubrimiento arqueológico hace tres años y necesita apoyo para poder concluirlo. Parte de la trama de esta historia ya ha sido grabada en las dunas y playas de Ancón y Ventanilla, con apoyo de amigos y algunas instituciones, pero necesita presupuesto para concluir su proyecto. Si deseas apoyarlo, puedes buscar más información en su Facebook, Edwin Williams Leiva Lugo.